¿Qué es el estado de la diáspora africana? Diáspora significa dispersión. Hermanos, hombres y mujeres dispersos en el mundo. O sea, regados, caminados por el mundo. Parlamentaria en este momento, pues, es una nueva dignidad. Es una dignidad más bien nueva en la provincia de Esmeralda, en el Ecuador, en el mundo, buscando desde una organización, un estado, buscar cómo juntamos a los 350 millones de afrodescendientes que estamos en el mundo y poder llegar a tener un estado libre, libre sin necesidad que los países poderosos puedan mantenernos limitados, sometidos en este tema de poder ejercer todo lo que nosotros deseemos como afrodescendientes del mundo. Cuando hablamos de parlamentaria, ¿quién le elige? ¿Cuál es el alcance que tiene usted para desarrollar las actividades? Las responsabilidades que tenemos en el Ecuador, tenemos dos parlamentarios, que es Luis Ortiz y Edinson Marquez. Edinson Marquez, mi compañero, vive aquí en la provincia de Esmeraldas. Luis Ortiz es una mujer esmeraldeña del recinto Santa Rosa, del Cantón Eloy al Faro de la provincia de Esmeralda, pero tengo 23 años viviendo en la provincia del Guayas. Pero eso me da para poder llegar desde Esmeralda y hacer diferentes acciones. Dentro de las responsabilidades que tenemos como parlamentario es accionar con el gobierno actual para lograr poder digitalizar una moneda de identidad que tenemos como Estado de la Díaz por Africana, que es la moneda LUME. En el mismo ejercicio, trabajar mancomunadamente con toda la población afrodescendiente, afroecuatoriana, para poder impulsar los temas de emprendimiento y poder tener que nosotras mismas, nosotros, podernos demostrar la capacidad de intelectualidad que tenemos para generar nuestra propia empresa en el Ecuador. ¿Cuánto han logrado avanzar en este proyecto? Le cuento, hermano, compañero, que ha sido tan satisfactorio e increíble la aceptación del trabajo que Luis y Edinson estamos haciendo en la provincia de Esmeralda, Guayas, Santa Elena, El Oro. Son las provincias, el Guayas, son las provincias que estamos trabajando. En Esmeralda específicamente hay una aceptación bastante satisfactoria, buena. Estamos hablando que ya la apertura de la billetera virtual para los hermanos y hermanas, la cual todos los 28 de cada mes estamos trabajando con la moneda LUME, les está llegando a sus billeteras, que son 6.26 LUME, que en el momento más adelante que se está haciendo el ejercicio y las negociaciones en convertibilidad serían 100 dólares, ¿no? De esa manera, en Esmeralda tenemos aproximadamente más de 2.000 personas que ya tienen la billetera virtual y tenemos 64 grupos de mujeres organizadas en temas de emprendimiento. Casualmente, pues en esta misma dinámica, el día sábado tenemos un evento que vamos a hacer el primer ejercicio en Palma Real. En Palma Real vamos a hacer un intercambio de experiencias de emprendimiento con mujeres de Palma Real, de Cauchal, El Viento, comunidades aledañas a la misma para poder que ellas reconozcan que sí pueden tener su propio emprendimiento, su propio negocio desde el territorio sin esperar que venga el alcalde, la junta parroquial y otros a querer nos dar solucionando lo que por derecho nosotros y nosotras podemos hacerlo desde nuestro propio territorio. Esto de la billetera virtual, ¿no? Todos tienen acceso. ¿Qué deben de hacer para poder ser parte de esta billetera? Para obtener la billetera virtual, primero es totalmente gratuito. Aquí no se cancela un centavo a nadie porque desde el estado de la diáspora africana no venimos a estafar ni a robarle ni a quitarle nada a nadie. Al contrario, mancomunadamente en comunidad, como comunidad afrodescendiente, estamos buscando cómo cambiar el estilo de la vida, ¿no? Entonces, requisitos para aperturar la billetera virtual es un correo electrónico, un número de teléfono, porque la propia plataforma no te permite tener con un correo dos o tres personas ni con un mismo número de teléfono poder aperturar a tres o más personas. Entonces, lo único que tiene que tener la persona es un correo electrónico, su número de teléfono y tener la predisposición de trabajar mancomunadamente en toda la organización que estamos manejando el convenio que hemos firmado con la organización de mujeres afro y diversas aquí en Esmeraldas. ¿Necesariamente tiene que estar vinculado a un proyecto o no? No, no es necesario vincularnos a un proyecto porque si la persona no lo desee, no hay necesidad. Pero como el objetivo realmente buscamos cambiar el estilo de vida de cada uno de los afro desde la construcción, desde los emprendimientos, entonces la idea sería que todos nos vayamos juntando y cada uno puede organizarse con su proyecto o personal o empresarial, presentarlo y desde esa medida pues vamos generando la economía en nuestra provincia, en nuestra comunidad. ¿Esta billetera virtual se activa una sola vez al año o una sola vez cada que tiene? La billetera virtual se crea para tres años, que va a ser pues el nombramiento que Luisa y Edinson tenemos un nombramiento de parlamentarios por tres años. Por tres años recibirían los beneficiarios el incentivo que sería de 6.26 Lumi por tres años. ¿De dónde proviene y cómo se financia esta actividad? La sede, la casa de la diáspora africana está pues desde nuestro ministro, ellos viven en Reino Unido, pero el estado de la diáspora como tal no tiene un territorio, como vuelvo y repito, somos 350 millones de afrodescendientes que estamos en el mundo en diferentes territorios, significa que el estado de la diáspora no tiene un territorio propio, pero la unión africana es la cual avaliza todo el proceso legal que estamos llevando para poder decidir de los 54 países del continente africano, saber que tenemos un estado paralelo en el mundo donde todos los afro o descendientes de África podemos realmente tener esta libertad de seres humanos, de capital humano, de recursos naturales y sobre todo la independencia de un estado que necesitamos trabajarlo porque por derecho pues nos competen, ¿no? Hablamos por ejemplo hermano de que Haití aún perteneciendo a países latinos fue primer uno de los primeros países que tuvo pues la libertad, pero lo vemos que hasta la fecha de hoy una libertad en papeles, porque hasta el momento de hoy todo lo que Haití tiene que hacer y todo lo que está pasando tiene que pedir permiso a Estados Unidos y a otros países, ¿no? Y eso es lo que no tenemos, no queremos tener una libertad condicionada. Ya, usted hablaba del trabajo que están haciendo en varias provincias, es decir, ustedes ya tienen focalizado en dónde se encuentran los hermanos afro o los hermanos negros, ya están plenamente identificados. Sí, claramente, la provincia de Esmeralda, pues el censo del 2010 establece que la provincia con mayor población de asentamiento de afrodescendientes. estamos trabajando en Machala, que Machala es el oro también, Santelena, Guaya, según el censo del 2010, como Guayaquil es la provincia, es la ciudad con mayor afro, la primera ciudad con mayor afrodescendiente por la migración. Habemos bastante afros que hemos migrado a Guayaquil y eso establece que la ciudad de Guayaquil pues es la primera ciudad con mayor población de afrodescendiente por la migración. Entonces, en esa medida, estamos trabajando con estas primeras provincias para ir involucrando, visibilizando e incluyendo a cada uno de ellos y ella en todo el proceso de la diáspora africana. Y todas ellas, casi la mayoría tienen sus raíces de Esmeraldas. Sí, 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 la descendencia de todas estas cuatro provincias las cuales he mencionado, tenemos pues, Luisa es un ejemplo, que soy de Esmeraldas y ya vivo 23 años en Guayaquil y sucesivamente hay muchos. Casualmente te comento, mi estimado, que hace dos semanas hicieron un lanzamiento de un libro de El Rostro de Nigeria. Y Nigeria es un punto desde Guayaquil donde se dice que es peligroso o en su tiempo fue peligroso, la gente no puede entrar, pero es tan contrario a la historia de Nigeria que ahora, muy apadrinado por la Universidad Salesiana, ha tomado un giro, ha dado un giro totalmente, que es un espacio en este momento, Nigeria de Guayaquil, donde tenemos mayor asentamiento de afrodescendientes afroesmeraldeños, que realmente es un espacio turístico, hermoso en este momento, Salesiana, con el doctor Andradez, lanzaron un libro la semana pasada, y el padre Marco, y Nigeria tiene otro rostro. Oiga, qué importante, ¿no? Esto va a permitir elevar el nivel organizativo, de capacitación, de autoestima también, de las personas negras, afro. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Dentro del convenio que ha firmado el Estado de la Díaz por Africana con la Red de Mujeres Afro y Diversa, el día miércoles de la semana atrás, tuvimos la oportunidad de lanzar la Escuela de Formación para Mujeres. Eso significa que viene a la par el tema de productividad, de conformación de los emprendimientos para mujeres, y a la par vamos capacitándonos, formándonos, educándonos, porque el pueblo que desconoce acepta toda mentira por el desconocimiento. Y seguimos en el tema de la discriminación, de la exclusión, y seguimos en los temas de que yo acepto tal o cual situación porque simplemente no la conozco. Entonces, en esa medida, la Escuela de Formación, junto con la Red de Mujeres Afro, estamos también con el compañero Elber Quiñones, cómo conseguimos el convenio con la universidad. Estamos en negociación con la Universidad Católica de Esmeralda para que sea ella que avalice la documentación, los certificados de terminación de esta escuela, que la hemos ya dado inicio, con también un acompañamiento de un asesor de Panamá, y podemos las mujeres de Esmeralda juntarnos y ser parte de esta Escuela de Formación para poder conocer la historia, que es la cual nos permite poder pararnos o sentarnos delante del otro y decirle, soy una mujer con identidad, y como una mujer con identidad, tengo el derecho de este territorio y en este territorio ejercer todo tipo de emprendimiento, negocio que sea en beneficio de mi familia, de la comunidad y de una provincia. Qué bueno ese tema que usted ha tocado ahí, el tema de la identidad. Mire, yo me identifico como un hombre afro, un hombre de Esmeralda, porque yo soy un esmeraldeño, un poquito más blanquito me dio menos sol que a usted, nada más, es lo único que nos identifica, que a lo mejor nos hace un poquito diferentes, pero yo me siento así porque yo tengo mis costumbres, yo soy un esmeraldeño, entonces yo me siento de este grupo, no del otro, entonces eso como que nos hace un poco falta, la identidad, o sea, sentirse totalmente identificado. Sí, muy cierto, muy cierto, y es una parte de la debilidad, le diría Luisa, la gran debilidad que tenemos todavía la población descendiente de África, porque, clarifiquemos algo, cuando hablamos afrodescendiente o afroecuatoriano, es una palabra que se formuló, se la ubicó en el 2001, en la negociación de esto del estado de Durban, ¿no? Donde se buscaba ponerle pues una palabra y ubicarnos a los afro, de territoriamente afroecuatoriano, colombiano, boliviano, y sucesivamente. Pero cuando hablamos, somos descendientes de África, ¿verdad? Ya es otra terminología, porque estamos hablando que toda la población del mundo, venimos de la madre tierra, porque la primera civilización en el mundo la tuvimos desde el continente africano, desde las tierras de África. Entonces, desde esa identidad, desde ese conocimiento, es que nos empoderamos y podemos decirle al otro, indiferentemente del color de piel, ¿no? Pero más sin embargo, la historia nos ha marcado y nos contaron una historia que a los afrodescendientes, a nuestros ancestros, los esclavizaron, los golpearon, tiraron al mar, y todo lo que nos contaron a ellos, solo fue por un color de piel. No los ubicaron jamás como seres humanos, no los ubicaron jamás realmente por nombres y apellidos, y esa historia se viene repitiendo, e incluida en las unidades educativas, y es desde ahí que debemos empezar a desarraigar de nuestras mentes, de nuestra historia, y de ubicarnos por Luisa, por José, por María, y no por estereotipos, colores de piel, por la nariz, por la boca, sino que somos hombres y mujeres con nombres propios y un territorio propio que tenemos, como es Esmeralda y una mujer esmeraldeña. Realmente, si estamos bien y con autoestima, alto, elevado, capacitado, y todos podemos exigir a boca llena que se cumplan, que se hagan realidad nuestras aspiraciones y que las necesidades sean cubiertas, sean vistas por las autoridades, como ocurre en el norte, en el norte, zona norte, donde usted ha dicho, es oriunda del Cantón, El Hoy, El Faro y San Lorenzo, comunidades, cantones totalmente olvidados, esto permite también visibilizar todos los problemas que tienen los sectores. Sí, muy importante, te cuento de que la dinámica que en este momento estamos realizando con las mujeres, ¿por qué con las mujeres? Quisiera particularizar o clarificar este tema, Luisa está trabajando con toda la población afroecuatoriana, afroesmeraldeña, pero hay que buscar una población de prioridad para que sea ella que tome liderazgo y poder realmente generar estos cambios que queremos. Entonces, Luisa ha ubicado la particularidad de la mujer porque soy mujer, pero sin feminismo, porque el feminismo nos está haciendo daño a las familias. Entonces, cuando salimos a la calle y decimos no tenemos seguridad, no tenemos educación, no tenemos trabajo, no volteamos hacia atrás y nos damos cuenta que el desorden que tenemos es desde los hogares. ¿Sí? Entonces, en esa medida estamos en la construcción de valorizar, cuidar la familia y que las mujeres por la triple capacidad que tenemos sin desvaloración que tienen nuestros hombres, entonces estamos tomando el liderazgo para poder agrupar, salvar, cuidar a nuestra familia y cuando salgamos a la calle encontremos una sociedad con educación justa porque la sociedad la hacemos todo, ¿no? Entonces, desde esa medida el pueblo de San Lorenzo, del Cantón, Eloy Alfaro, entre otros, es el tema de empoderar a cada uno de ellos o ellas para que no estemos a expensa o no estemos necesitadas de que venga el señor alcalde, de que venga la Junta Parroquial a solucionarnos lo que nosotros tenemos en las comunidades y territorios que nosotros vivimos. Sí, políticamente decimos ellos como gobernantes tienen el derecho de venirnos a solucionar, pero nosotros somos los que vivimos en ese territorio, conocemos las realidades y somos nosotros y nosotras que debemos empezar a accionar y a tomar medidas de estrategia para cambiar esa situación de vida que tenemos allá y ahí ellos se darán cuenta que los hombres y mujeres de Palmarrial, por ejemplo, tienen la capacidad, la inteligencia de producir desde su propio su propia economía local para que luego venga el alcalde y diga, bueno, aquí lo que hago es aportar, sumarme y no dar mucho. Casualmente les cuento que el día sábado estuve en Palmarrial y fue algo triste encontrar la comunidad de Cauchal. El mar se está llevando a la comunidad de Cauchal. El día sábado se fue medio el mar bueno, pero me alegra mucho encontrar a una Luisa Ortiz, recién la conozco, pero con ese sentido de pertenencia muy elevado y ojalá muchas mujeres y muchos esmeraldeños, gente de raza negra, la hayan observado y muy segura de decir, me alegra mucho tenerla aquí, siempre tenemos un espacio abierto para ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por el espacio, gracias a la ciudadanía esmeraldeña y esperamos a las mujeres en juntas poder realmente llegar, empezar por la escuela de formación, empezar por los emprendimientos y trabajar y respetarnos, valorizarnos, rescatarnos unas a las otras, sin nombre, solo es Luisa, solo es María, Lenny y podemos realmente ir cambiando la provincia de Esmeralda, los recintos de Esmeralda, las parroquias de Esmeralda y por qué no el Ecuador si realmente eso es lo que buscamos.